¿Qué es Israel Alcázar? Hola Miguel, hola a todos, encantado de estrenarme en esta modalidad que me encanta, que os sigo siempre, así que es un placer estar aquí con vosotros. Muy bien, el placer es nuestro, además de traer una persona como tú, tan situado dentro de los circuitos de desarrolladores españoles, tengo que presentar, bueno, luego te dejamos que te presentes tú un poco más a fondo, Israel, porque quién mejor para hacerlo que tú, pero bueno, Israel es uno de los organizadores de las conferencias Madrid JS que se realizan en España, como en Madrid, ¿no es así? Y que este año, pues de nuevo vas a estar realizando una de las conferencias más interesantes dentro de los circuitos de conferencias internacionales, en este caso dedicado a Javascript. Sí, estamos este año organizando, estamos ahí varias personas dándole muy duro este año, la segunda edición de Spain JS, que bueno, el año pasado decidimos empezar y... Disculpa, que dije Madrid JS, Madrid JS es la comunidad... Sí, Madrid JS es el grupo local que iniciamos hace ya casi dos años y del que un poco surgió todo el tema de la conferencia, vimos que había mucho tirón y que no había nada realmente en España por aquel momento dedicado a Javascript, así que mejor si quieres algo que montarlo tú, pues de ahí estamos, enfarcado hasta el cuello. Fantástico, pues oye, ¿y este año qué fecha es más o menos? ¿Eso lo tenéis claro? Es la primera semana de julio, del 4 al 6 de julio, creo. De acuerdo, pues atentos todos los desarrolladores que se dedican a Javascript, sobre todo a la gente que estáis en España, porque es una buenísima ocasión para aprender y estar en contacto de cerca con grandes profesionales. Muy bien, permíteme un segundito, ahora entramos a ya charlar más sobre el tema de la conversación, solo quería saludar, pues como no, a nuestros compañeros Reinaldo. ¿Qué tal, Reinaldo? Hola, ¿qué tal? Aquí al frente del DFIO otra vez. Eso es. Este, pues bueno, encantado aquí de tener a personas como Israel, que yo admiro, literalmente son personas a las que admiro por lo que están haciendo, este, y bueno, encantado de poder hablar de una de las cosas que es necesaria, que tiene que conocer cualquier programador como BIT y controle versiones, ¿vale? Muy bien, bueno, creo que tenemos un invitado adicional hoy, ¿no? Sí, vamos a saludar a Alejandro, ¿qué tal? Alejandro, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, aquí, feliz de estar con ustedes compartiendo DFIO y además hablando de una de las herramientas más importantes de lo que es en el desarrollo web, en este caso lo que es Git, ¿no? Muy bien, pues mira, estamos hoy bastante bien acompañados porque tenemos aquí a Reinaldo, que es el jefe aquí de los DFIO y tenemos a Alejandro, que es el jefe de los no DFIO, entonces estamos aquí un montón de figuras, aparte del propio Israel, que fijaros, que es una de las personas más influyentes que hemos traído en las últimas semanas aquí a desarrolloweb.com. Bueno, entonces yo me voy a quedar un poco en el tema este del Twitter, redes sociales, ya sabéis que estamos siguiendo vuestros mensajes con el hashtag DevIO y siempre abiertos a vuestras colaboraciones, un aporte es muy bienvenido. Entonces, si quieres Israel, te vamos a dejar a ti, como eres el presentador de hoy, que nos introduzcas un poco mejor qué es Git, por qué es necesario, sobre todo. Perfecto. Y bueno, te escuchamos. Sí, voy a tratar de contaros, tengo unas pequeñitas transparencias para utilizar, pero ser muy breve para luego dar tiempo también a una charla y compartir entre todos opiniones. Pero voy a tratar de contaros un poquito por qué Git en general. Vamos a ver. Bueno, ya os digo que intentaré ser breve. En general, entiendo que lo que nos dedicamos al desarrollo en general, ya sea web o de cualquier otra cosa, en algún momento nos hemos planteado utilizar un control de versiones. Entiendo que al final un control de versiones debería ser una obligatoriedad en todo desarrollo al final. Yo, aunque yo he de reconocer que he estado en proyectos en los que no teníamos control de versiones, era un poco de infierno. Pero un control de versiones en general, ya sea Git o sea cualquier otro, en el desarrollo de software es fundamental. Y es fundamental porque nos ayuda a controlar nuestro código, a tener diferentes versiones y a todo lo que ello implica. Pues al final poder comparar entre otras versiones, poder restaurar versiones antiguas, poder fusionar cambios y esto resulta fundamental. Entonces, a día de hoy no se entiende el mundo del desarrollo sin un control de versiones. La problemática que generalmente tenemos en el desarrollo es que no estamos con una cosa a la vez. Es decir, generalmente nos movemos en diferentes versiones. Al final, muchas veces lo que pasa es que estamos desarrollando algo que vamos a sacar a producción en breve y a la vez estamos manteniendo cosas del pasado. Entonces, muchas veces nos pasa que tenemos que empezar a crear ramas, a bifurcar nuestro código porque realmente tenemos que mantener dos vías distintas de código. Entonces, por un lado, estamos desarrollando en una rama funcionalidades nuevas que vamos a sacar a producción en un momento dado. Y por otro lado, estamos resolviendo bugs que al final resolvemos en varios sitios porque nos va reportando bugs del pasado. Entonces, al final nos vemos obligados a no solo tener un control de versiones sino además tener ramas y tener ramas incluso varias. El escenario más sencillo es este que veis en la transparencia en el que tengo dos ramas. Una rama, vamos a llamar la rama estable que es donde tengo el código que está ahora mismo en producción. y una rama de desarrollo donde voy creando las siguientes funcionalidades. Pero realmente el hecho de tener solo dos ramas nos puede llegar a crear ramas. ¿Sí? Se parece que se nos ha ido momentáneamente nuestro compañero Israel. ¿Estáis ahí vosotros? ¿Vosotros? Alejandro, me parece que tú sí que te mueves, ¿no? Bueno, pues nada, ahora en unos instantes conectará de nuevo con nosotros Israel. Estaba teniendo problemas antes del Hangout porque ya ha tenido que cambiar de navegador. Estamos viendo cómo probablemente el cambio de navegador no ha sido la solución mejor. No sé si Reinaldo está con nosotros porque también parece congelado. Alejandro, ¿tú sigues ahí? Oye, pues... Bueno, vamos a ver. Correcto, pues vamos a ver. Me parece que me he quedado solo. Me parece que me he quedado solo ahora mismo. Qué faena. Perdóname, es un segundito. Ah, ya te veo ahí, Alejandro. Parece que está inestable estoy. Bueno, creo que... Sí, que era yo, más bien. No, no, ya era la segunda vez que no lo hace. No tiene salido del directo, no, pero es lo mismo. Algo debe estar pasando, mi Hangout. Sí, algo está pasando, pero enseguida estamos de nuevo con nuestro compañero Israel. Bueno, estamos aquí varias personas dedicadas al desarrollo. Y varias personas que entre ellas tenemos a Alejandro, que lo hemos traído aquí porque justamente tiene un perfil de GitHub que la verdad es que a mí me parece sorprendente. ¿Cuántos proyectos has colaborado a través de GitHub? La verdad que se podría decir que he perdido cuenta, pero más o menos unos 20, 30 proyectos. Más que todo, no necesariamente... Bueno, el principio de Git ha traído junto a GitHub una revolución en lo que es el open source, hablando en cortas palabras. Entonces, a veces no necesariamente una implementación un poquito grande para contribuir al demás, sino que más que todo, contribuir a lo mejor el texto no se mira bien, esto y lo otro. Entonces, cada uno de esos pequeños cambios que tú le haces al código de otras personas, pues, termina ayudando bastante, por decirlo así, ¿verdad? Y, bueno, en el caso de GitHub, que hoy es prácticamente el centro de lo que son el open source, ha brindado un montón de oportunidades. Muy bien. Oye, para quien no tenga idea, Git hemos dicho que es una herramienta para el control de versiones. Ahora volveremos a hablar con Israel, que nos siga comentando. Pero GitHub es otra cosa, simplemente es un hosting, digamos, podemos llamarlo así, de código que se actualiza y se mantiene a través de esa herramienta, ¿no? Que es Git. Hola, ¿me oís? Ya he vuelto. Sí, en Israel, si te has pegado otro batacazo. Te has pegado un batacazo. Bueno, pues, nada, estamos aquí charlando o introduciendo ya la idea, el concepto de GitHub a través de Alejandro. Perfecto. Pero, bueno, con el... No sé en qué momento me habéis dejado de oír, pero al final lo que quería transmitir un poco es que si estamos trabajando en proyectos del tamaño que sea, da igual, en proyectos open source, en nuestra propia empresa, al final, salvo que seamos uno solo, nos interesa trabajar con muchas ramas y nos interesa diversificar en la mayor medida esa creación de ramas. El problema que tenemos es que repositorios tradicionales y centralizados, como puede ser su versión, esa gestión de ramas es un poco compleja porque realmente hacen copias físicas de los ficheros. Entonces, con su versión tener más de dos, tres, cuatro ramas, empieza a resultar un poco insufrible, ¿no? Entonces, al final, nos vemos abocados a que realmente no podemos tener aquello que nos gustaría, que es tener una rama por cada cosa que estoy haciendo. Entonces, ahí viene al rescate un poco git. Git en ese sentido, pues, nos aporta el concepto de repositorio distribuido. Es decir, que al final, lo que yo tengo es un repositorio local. Tengo un repositorio que está en mi máquina y que yo puedo hacer commit sobre ese repositorio local. Con lo cual, al final, pues, me encuentro con que en cualquier momento, en cualquier sitio en el que esté, no necesito tener red, pues, puedo hacer un commit en mi repositorio. Es local, de momento, ya luego lo compartiré con más gente, pero puedo hacer commit en cualquier momento. Entonces, no necesito tener conexión con la red. Por ejemplo, es una de las características interesantes de git, que yo tengo un repositorio en mi máquina, un repositorio completo, además. Oye, hay que a lo mejor ir un poquito, un pedaño, un poquito para abajo. Porque hablas de subversión, pero igual no estamos llegando a lo mejor a todo el mundo porque no hemos explicado qué es esto exactamente. Son las siglas CVS que habíamos visto al principio, que es el control de versiones. Básicamente es lo mismo que git. Lo que pasa es que es un sistema creado ya desde hace más tiempo y que, como dice Israel, tenía algunos problemillas que se han solucionado en esta nueva herramienta que es git. Sí, por contarlo muy rápidamente, su versión es un proyecto de la fundación Apache y es allá por el 2000. Y es lo que se llama un repositorio de control de versiones centralizado. Es decir, yo tengo un servidor donde está mi código y yo necesito conectarme a ese servidor vía red para subir y bajar mi código. Correcto. Entonces, tiene una serie de mejoras y una serie de ventajas con respecto a repositorios de versiones muchísimo más antiguos, de los 80 y de los 90. Antes de su versión, también se hacía control de versiones. Claro, con ZVS fue uno de los primeros que surgió. Bueno, realmente los controles de versiones empiezan por allá por los 70. Realmente, o sea, el primer control de versiones fue por allá por los 70, sí. Yo creo que fue el 72, yo todavía no había nacido. Yo tampoco. Y el problema es que al final había muchos problemas con los repositorios porque, por ejemplo, aunque parezca una tontería que ahora ya es algo que está superado, que varias personas puedan colaborar a la vez en código, pero hace muchos años cuando empezó todo esto, solo una persona podía tocar código a la vez. Entonces, eso era una restricción, porque si yo estaba en un proyecto con 5 personas, pues imaginaos la problemática de tocar todos el código a la vez, tenía que esperarme y por turnos, etcétera, etcétera. Entonces, al final, pues eso retrasaba los desarrollos. Entonces, es cuando surge un poco Apache Subversion. Muy bien, porque seguro que habremos estado nosotros, creo que antes de cualquier control de versiones, pues lo que hacemos es buscarnos la vida. Como buenamente puede uno compartir esos mismos archivos para tocar el código y ocurre eso, que a lo mejor estás accediendo tú a un archivo y dices, oye, pues realmente estás tú también trabajando con los CSS, estás tú también trabajando con este archivo PHP, estás tú también haciendo esto y ahora, a través de estos controles de versiones, pues realmente podemos de verdad estar varias personas trabajando en un mismo archivo. Yo creo que hoy estamos con problemillas en la emisión y creo que me he quedado solo de nuevo. ¿Me escuchas? Ah, sí, dale, Alejandro. Sí, pero no logro verte. Bueno, pues continuemos hablando de GitHub, Alejandro, que nos estabas comentando. Sí, bueno. También se nos fue Alejandro. Bueno, ahora se han unido de nuevo. Con el que sale, bueno, estaba su version, de ahí sale que su version no trabajaba muy bien, entonces sale este nuevo git, que por cierto es de Linux Torvald, inicialmente fue hecho por Linux Torvald. Ah, qué bueno, no lo sabía. Sí, entonces la popularidad que tenía Linux junto a lo bien que trabaja Git, pues logró que lo que es Thomas Preston-Warner fundara junto a otros compañeros lo que es GitHub. GitHub bajo el estandarte de que compartir código de una manera más fácil y a la vez, pues, al igual que Node, de cierta forma darle popularidad a la herramienta, que en este caso es Git. GitHub hace poquito, unos seis meses, recibió un capital semilla de casi un millón de dólares o algo más, y los usuarios siguen creciendo. Ahorita no recuerdo bien números, pero creo que andan cerca de cuatro millones de usuarios, y cantidad de proyectos increíbles. Inclusive ahorita, hace ayer o antier, ellos lanzaron el proyecto de lo que es GitHub Data, que es donde cualquiera puede participar mediante el API que ellos tienen para lo que son estadísticas de repositorios y todas esas cosas, y tú puedes ganar premios bastante buenas. Entonces, esa es una de las... Y, bueno, eso más que todo en base a la herramienta que es GitHub, pero yo lo que lo miro a GitHub es más como una plataforma para lo que es el open source. Hay muchos proyectos que gracias a GitHub, y lo digo con mucha firmeza, han logrado ser populares gracias a GitHub. Inclusive proyectos famosos se han pasado a GitHub, y han visto como la cantidad de contribuciones, o sea, el código de ellos ha aumentado. Un ejemplo, en el caso de Ruby on Rails, antes estaba en otro repositorio, lo pasan a GitHub y bastante, igual que TextMate, que es un editor bastante famoso de Mac, se han pasado a GitHub, y empiezan a llegar pull requests y todo esto, que más yo creo que Israel nos iba a explicar acerca de los pull requests y todo, y esas cosas. Entonces, como yo menciono, bien, si bien es cierto, GitHub tiene planes y todas esas cosas para que tú mantengas tu código, por ejemplo, en privado. Sí, nosotros utilizamos justamente los planes de GitHub, que están súper, súper baratos, porque, no sé, nosotros pagamos 5 dólares mensuales para tener un hosting de todo el código que utilizamos en una serie de proyectos. Exacto. Y además, bueno, yo en mi caso, como tengo cuenta de estudiantes, lo que es ese micro plan lo tengo gratis, o sea, que los que tienen cuenta de correo de universidad pueden tener una cuenta gratis, solo se inscriben con la cuenta gratis, ya tienen 5 repositorios privados gratis, para lo mejor un proyecto de clase o qué sé yo. Y además, pues, si trabajas en un proyecto con tus clientes, igual lo puedes utilizar, ¿no? Correcto. Buenas de nuevo, Israel. Hoy no sé si vamos a poder salvar todos estos problemas. Y veo que debe estar teniendo la misión complicaciones con España, particularmente, porque nosotros dos que estamos en Latinoamérica, no estamos... A mí me está dando un error de servidor al intentar reconectar, o sea, tiene que ser un problema local. De los servidores, sí. Sí, bueno. Reguítame, se ha caído, Rey. Sí, está auto. Son los problemillas de la tecnología, uno los trata a salvar como puede, y como esto se hace en directo, pues ocurren estas cosillas, sí. Es normal que estamos geográficamente distribuidos, ¿no? Sí, por lo menos siempre hay alguien que continúa la misión, aunque por los comentarios parece que hay muchas personas que le están teniendo problemas para conectarse con nosotros. Bueno, entonces estábamos aquí charlando, ya es un poco sobre GitHub con Alejandro, y nos estábamos empapando un poco sobre algunos detalles como que GitHub lo impulsó... Perdón, aquí... La herramienta Git la impulsó LinuxTorWall, yo no lo sabía. Sí, realmente todo esto surge desde la gente del kernel de Linux. Realmente que estaban con un control de versiones en su momento, por allá por el 2000... Creo que, fijaos, que todo esto de Git es relativamente nuevo, es del 2005. Estaban con un control de versiones que era open source, era licencia gratuita, y era distribuido ya también. O sea, era el mismo concepto de Git, de tener el repositorio en mi propia máquina. Ya lo tenía este otro repositorio. Lo que pasa es que llegó un momento que hicieron de pago estas licencias de este repositorio, y la gente, un poco por principio, la gente del core de Linux, decidió que cómo estaban participando en un proyecto open source iban a pagar licencias para el control de versiones. Entonces decidieron, como son unos valientes, pues hacerse su propio control de versiones distribuido, cogiendo lo mejor del que usaban en ese momento, y que ahora no recuerdo el nombre de cómo se llamaba, y se hicieron su propio sistema de control de versiones, con, por supuesto, el gran Linux Torvalds a la cabeza. Pues fíjate, oye, me parece excelente. Además nos ha ayudado a muchos desarrolladores a realmente ser un poquito más eficientes en nuestra tarea, porque han facilitado a través de Git, han facilitado la universalización a lo mejor de estos sistemas, estas herramientas que a lo mejor no estaban al alcance o no estaban tan en el día a día de los desarrolladores. ¿No es así? ¿Me equivoco? Eso es, sí. La verdad es que ahora las empresas, muchas empresas, lo que te piden realmente es el currículum y tu repositorio de GitHub, para ver un poco el código con el que contribuyes y un poco lo que haces, y eso está a la orden del día. De hecho, muchas empresas grandes y gordas, el propio GitHub incluso, rastrean y buscan repositorios y buscan código y fichan a mucha gente. Me consta que ha habido gente que la han contactado y han encontrado trabajo en muchas partes del mundo. O sea, eso es una realidad que, bueno, si queremos estar ahí, pues tenemos que entrar y estar en GitHub o en cualquier, realmente, GitHub no deja de ser el más utilizado, pero ahora están surgiendo muchos, entonces, pues, bueno, en función de lo que más nos interese, poder subir nuestro código a un hosting o otro hosting. Exacto. Yo quería compartir, bueno, tu perfil de GitHub, Alejandro... Sí, solo soy Alejandro. ¿Qué te he encontrado con Alejandro? Aquí, correcto. Vale, es que simplemente, para que vieseis, aquí el perfil, el tuyo, no sé, Israel, donde está... El mío es Alcázar. Ajá, bueno. Ahora lo vemos, pero echar un vistazo, por ejemplo, el perfil de Alejandro. Yo si fuese un contratador de tecnología, de hecho, alguna vez, por echar una espiada por ahí a distintos profesionales, pues, donde vas, entre nosotros, vas aquí. Vas aquí, ¿por qué? Porque ves, si el tío de verdad merece la pena, hace cosas bien, participa, y está haciendo, liberando código, y yo quiero saber en qué proyectos participa, en cuáles tiene peso, cuáles son las personas que le siguen, ¿dónde voy? Pues voy a un sitio como este, ¿de acuerdo? Y entonces veis aquí el perfil de Alejandro, que las organizaciones en las que está, los followers, los proyectos que ha iniciado, los proyectos que sigue, etcétera, etcétera, incluso aquí teníamos un... No, no está apareciendo aquí la imagen esta del... La gráfica de contribuciones. La gráfica de contribuciones diarias. No sé por qué no aparece, pero bueno, el... Desde aquí podemos ver cuáles son las contribuciones que Alejandro está realizando, pues, cada... en la línea de tiempo, ¿no? Y, y bueno, podemos ver aquí, me imagino, todos los... todas las cosas que tienen que ver con este desarrollador. El tuyo, ¿cuál era? Israel. Y Alcazar. El mismo que el usuario de Twitter. Alcazar. Entonces, si hablamos de redes sociales, pues claro que estos días hemos estado trabajando con... con social media, hemos hecho varios eventos. Y hablando de redes sociales, pues, hemos hablado mucho de la reputación online, tal cual los desarrolladores. Uno de los sitios donde tenemos que buscar esta reputación online es justamente en sitios como GitHub. Existen otros... otros proyectos parecidos, ¿no, Israel? Sí. Sí, por ejemplo, Bitbucket, de la gente de Atlassi, está pegando ahora muy fuerte y, bueno, es prácticamente muy, muy, muy parecido a GitHub. Por lo menos en la concepción de repositorio... Perdón, de hosting de repositorios git. Pones bitbucket.org, ¿ves? Ok, aquí lo encontré, sí. Veréis que, bueno, es muy similar. Aunque realmente luego cuando te pones a escarbar un poquito, GitHub tiene un montón de funcionalidades extra a ser simplemente un hosting de repositorio git, ¿no? Tiene un montón de cosas que te permiten enganchar con un montón de herramientas. Tiene lo que son una especie de triggers que te permite enganchar con otros servidores, de tal forma que cuando tú haces una acción en GitHub, eso dispara otra acción en otro servidor. con lo cual pues puedes tener sistemas muy avanzados basados en GitHub de una forma bastante interesante y sobre todo gratuita que muchas veces para a los que nos gusta el desarrollo no solo como profesión sino como hobby que cacharreamos y mucho pues no te puedes permitir muchas veces pagar con un servidor o algo así, ¿no? Para hacer tus provecitas y lo bueno es que todo esto pues te da un ecosistema que te permite hacer tus desarrollos pues de una forma gratuita por lo menos para empezar luego ya si quieres algo más serio pues ya contratas pero de momento para empezar y por lo menos el concepto está muy bien. Por poneros un ejemplo muy básico para que veáis un poco la potencia de todo esto GitHub no solo es un repositorio de hosting también tiene plantillas para hacer páginas HTML nosotros por ejemplo la web de Spain.js .org si entráis es HTML eso está alojado en GitHub realmente es decir esa web entera está alojada con un sistema de plantillas que se llama Jekyll que viene dentro del propio GitHub entonces todo lo que son la cabecera el pie todo eso que es repetitivo y que puedo incluir pues GitHub me lo proporciona entonces esa web por ejemplo pues está enteramente alojada en GitHub coste cero y da bueno da un soporte más que aceptable que bueno yo quiero comentar una cosilla sobre el evento de hoy vamos a seguir charlando sobre GitHub y sobre las funcionalidades que tenemos y además podemos dar unas pinceladas sobre cuál es el modo de trabajo o el flujo el workflow que le llaman cuando nosotros realizamos desarrollo de software con GitHub todos esos temas hoy vamos a ser vamos a trabajarlos desde un punto de vista más teórico o más tertulia y yo quería invitaros a todos los que queráis a la semana que viene estar con nosotros también en un nuevo evento sobre GitHub que en este caso ya no lo vamos a hacer a través de Hangout sino que vamos a utilizar el software que utilizamos para las clases virtuales en DesarrolloWeb.com fijaros aquí quería pasaros este link DesarrolloWeb.com barra formación guión asistida punto php imagino que se verá bien aquí si os suscribís vais a recibir las ofertas de SQLIT y además los que estén suscritos aquí son los que vamos a invitar la semana que viene puntualmente para que vengan con nosotros a esta clase de Git en el cual veremos un poco más desde la práctica ya nos conectamos con Israel Israel nos muestra cuáles son esas primeras instrucciones que debemos aprender para trabajar con Git y pues en su propio ordenador las va a ir viendo cómo las realiza qué efectos tiene cada cosa etcétera 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 vale entonces la dirección es muy sencilla desarrolloweb.com barra formación guión asistida punto php vale gracias gracias pues estar pendientes bueno también lo más probable es que tuiteemos el link para acceder a la chala a la semana que viene pero aquí si os dejáis vuestro correo electrónico pues vamos avisaros y vais a ser los primeros en acceder a la sala y por lo tanto vais a garantizar vuestro asiento vale por dejar un poco para que se sepa un poco lo que intentaremos ver yo el principal problema que me encontré con Git cuando quise entrar en GitHub es que la curva de aprendizaje es un poco grande al principio porque tiene una serie de comandos y una serie de cosas que al principio pueden asustar entonces el objetivo de esta charla es mostrar a todo el mundo que es relativamente fácil empezar a contribuir y a subir cosas a tu repositorio de GitHub en un rato aprenderemos a cómo hacerlo básicamente la idea muy bien eso la semana que viene pero vamos a continuar vamos a continuar con vosotros ahora pero la semana que viene vamos a estar trabajando esto y otra cosa que yo voy a comentar simplemente de pasado la semana que viene también vamos a tener tiempo de poder hablar sobre sobre las características pero tenemos justamente un curso de Git nos engañamos a nadie hay una iniciativa por detrás para poder estudiar con nosotros Git de manera personalizada en un curso ya un poquito más largo que pues un canal y de una manera más detallada más personalizada con asistencia ayudas todo simple con creces en directo a través de la herramienta para formación de desarrollo web.com en estos momentos de ahí tenéis la oportunidad de conectaros a este curso con la oferta para los 25 primeros o sea que aprovecharla porque está ahora disponible y vais a aprender lo que es el Git con bastante detalle ¿verdad? y sobre todo imagino no solo quedaros en lo que a lo mejor a duras penas uno pueda hacer lanzar algún comandillo y tal y hacer alguna cosilla ¿no? sino poder aprenderlo bien como para no solo participar en toda la serie de proyectos de open source como como estamos diciendo a través de GitHub o cualquier otra herramienta sino además también poder gestionar vosotros también equipos de trabajo y ahí está un poco la diferencia entre lo que sería un desarrollador digamos aficionado un junior que le llaman por ahí ¿no? y lo que sería un desarrollador senior que es capaz de organizar un equipo de trabajo serio participar y aunque seas junior pues lógicamente como estamos diciendo esto es una de las cosas que te piden para poder acceder a un puesto de trabajo oye, ¿sabes Git? porque nosotros utilizamos esta herramienta tiene sus particularidades queremos una persona que no tengamos que enseñarle y a dar esos pasos con Git entonces os interesa formaros ¿de acuerdo? entonces continuamos yo me he ido un poco por el tema para explicar un poco las iniciativas por donde iban y vamos a ver yo si queréis por dar datos para que veáis un poco de lo que estamos hablando de la magnitud de lo que estamos hablando sí estábamos comentando que Git nace más o menos en el 2005 como repositorio ¿vale? y GitHub como hosting de repositorios Git nace en el 2008 o sea hace muy poquito y fijaos en el 2009 tengo aquí los datos delante nace en el 2008 y un año después ya tiene cerca de 50.000 repositorios y cerca de un millón de usuarios un año después y en el 2011 ya tiene cerca de 2 millones de repositorios y un millón de usuarios estamos hablando de que en prácticamente 3 años pues crece de una forma exponencial no tengo aquí ahora mismo los datos del 2013 pero si los pudiéramos sacar estoy seguro que la cifra de 2 millones de repositorios y un millón de usuarios vamos ha sido exponencialmente crecido realmente cualquier empresa ahora mismo del mundo pensor cualquier proyecto pensor nace en Github y tenemos desde proyectos muy pequeñitos hasta no sé si yo es que soy más del mundo Java y Javascript y en el mundo Java pues hay un framework que se llama Spring Framework que es súper conocido pues esta gente tiene su repositorio en Github ahora mismo y la gente puede contribuir y hay proyectos muy grandes que tienen los repositorios en Github o sea que realmente la gente está un poco migrando hay una migración en masa ¿verdad? al Github en lo que es el código el open source ¿no? Alejandro ¿tú nos puedes aportar otros datos de proyectos representativos que están en Github? que están moviéndose bueno actualmente les hablo en base de experiencias en el caso de Node.js empezó en Github actualmente es el tercero o segundo de los repositorios más vistos en lo que es Github solo antes tiene Bootstrap ¿verdad? de Twitter y están de los primeros además también está jQuery entonces está también Grun y un montón de proyectos nuevos que han salido que están ganando bastantes followers y todo esto pues gracias a este concepto de lo que es el open source y a lo que es el compartir y apoyar otros proyectos aparte de los que tú tienes mira y hay otro detalle que me ha parecido súper interesante que estuvimos en el último JQuery no perdona el penúltimo JQuery estuvimos con Alberto y él nos comentaba justamente un detalle que es interesante él había fabricado un plugin que además nos comentó era un plugin responsive hecho en JQuery que lo que hacía era pues crear un menú en el lateral de la página y pues se adaptaba tenía una serie características que pues estaba muy bien y era súper interesante el detalle que nos daba nos daba datos ahora no los tengo aquí delante para poder deciroslos ahora pero decía mira yo lo he publicado y ya he tenido no sé cuántos fork no sé cuántas participaciones gente que me ha hecho follow a través de este proyecto o sea había tenido una repercusión que yo me quedé sorprendido sorprendido y digo y bueno y esto y esto ¿desde cuándo? dice no tres semanas vosotros también he experimentado casos como este ¿no? de decir bueno estoy solo he programado una herramienta aquí que simplemente la voy a librar para que la comunidad disfrute también de ella y la pueda usar y también pueda participar para mejorarla y en tres semanas pues yo que sé ya partiendo de cero ya es popular popular en mi modo de ver sí exacto yo pienso que eso da la oportunidad a los desarrolladores para que se dengan a conocer el trabajo que ellos realizan y aparte obtener como una retroalimentación por parte de la comunidad en general independientemente bueno uno de los miedos a veces al contribuir es le va a gustar lo que yo estoy haciendo ¿verdad? o está correcta la forma en que yo trabajo muchas veces hay que olvidarnos en un momento de lo que es la pena ¿verdad? ir experimentando y arriesgándose un poquito a contribuir y a mostrar lo que uno ha logrado hacer el detalle aquí no son estadísticas al momento de lo que es GitHub y todo eso tengo tantos seguidores mi proyecto tiene tanto sino más que todo pues es contribuir a lo que es la comunidad en general y pues aportar algo valioso correcto oye perdón ¿ibais a comentar algo Reinaldo o Israel? sí por ejemplo yo estoy viendo el repositorio de 3JS que es de Ricardo este bueno el repositorio de aquí tiene 10.717 personas que han hecho es impresionante impresionante por ejemplo es decir los mismos repositorios amigos de la casa los repositorios que ha publicado soy Javi el TACU el LungoJS el Monoclet son repositorios todas las librerías JavaScript yo diría que de hecho yo no utilizo ninguna librería JavaScript que no tenga su repositorio en GitHub porque es que a la hora y ya lo veremos más adelante lo veremos también en el curso que es la posibilidad de actualizar o sea de actualizar tus librerías con un solo comando y eso es importantísimo o sea que tú puedas vincular todos tus vendors y los puedas actualizar es importantísimo entonces correcto oye ya hablando un poco de temas relacionados con todo este universo que abre el Git me comentas Israel que existen otros proyectos sociales que también tienen mucha relevancia desde el punto de vista para los desarrolladores vamos si como GitHub tiene tanto éxito pues incluso hay otras iniciativas que han montado proyectos sobre GitHub o que se nutren de GitHub concretamente os presento uno que además es español de chicos de Zaragoza que se llama Master Branch y que lo que hace básicamente es montarte el currículum sobre tus repositorios GitHub y te saca una serie de estadísticas y es como una especie de plataforma para empresas y para personas que buscan trabajo y te saca estadísticas y te monta una especie de currículum sobre tu código entonces merece la pena una vez que ya tienes código pues usar todo este tipo de herramientas que te dan un montón de potencia a la hora sobre todo de encontrar cosas muy interesantes muy bien y veo que también Alejandro nos está compartiendo otro sitio es un proyecto se llama GitHub es para para como se llama propinas para dar propinas a lo que son proyectos en sí aquí por ejemplo tenemos que son a veces son regalos así anónimos otras veces son regalos bastante grandes de 10 dólares 5 dólares por ejemplo aquí podemos ver 100 dólares que él ha dado a otros proyectos y así todo esto en base a Git o sea dice que el lema de GitTip es inspirando lo que es la generosidad y esto es independiente de GitHub aquí podemos ver que también tanto GitHub como BitBook ambos pueden utilizarlo y es bien interesante porque a veces muchas veces queremos mostrar nuestra gratificación hacia algún proyecto en específico y esta es una forma de hacerlo pues simplemente ya por dar el último comentario que a mí me parece muy interesante y que lo uso mucho al final mi código no sirve de nada si no tiene test y si yo no puedo lanzar a esos test de forma continua entonces hay un concepto por ahí que es la integración continua y tengo plataformas como puede ser Travis TravisCI .org que es una plataforma de integración continua que se engancha con GitHub mediante una especie de disparadores con los que cuenta con los que cuenta GitHub cada vez que yo subo algo a un repositorio GitHub automáticamente se desencadena un proceso de integración continua que me permite pasar todos los test de mi código y hacer una serie de comprobaciones con lo cual continuamente puedo estar comprobando si mi código está ok o no y es también de forma gratuita y montado sobre el ecosistema GitHub es este que estoy compartiendo yo aquí si es Travis-ci.org vale pues si es este y es totalmente gratuito también y podéis configurar ahí vuestros proyectos y bueno está muy bien porque sale una lucecita roja y verde luego en la página de GitHub en función de que tu proyecto compile o no compile y te permite montar sistemas de integración continua relativamente potentes de una forma totalmente gratuita para para tu código y de hecho el sistema de Travis también tiene su propio repositorio si lo ves en la parte superior derecha si lo ves en la parte superior derecha en la página del home a mí me da igual ahí te ves muy bien seguro que hemos visto mil veces esto es for me ojit jiki guayos y japa se me traba la lengua y que habremos dicho bueno que es exactamente esto que veo yo tantos sitios pues bueno lo que está invitando es bueno comentarlo tú Israel si básicamente lo que nos está invitando es a un fork no deja de ser una copia y es a copiarnos ese repositorio y a contribuir en él entonces es la forma más sencilla es una forma muy sencilla en un par de clics de tener todo el código de un repositorio en mi máquina y poder contribuir de una forma totalmente sencilla y transparente y bueno en el mundo open source pues le ha dado un montón de luz porque es una forma el social coding que llaman ellos es como una red social pero de programadores entonces pues pues que es mejor para para los que nos gusta esto que entrar cacharrear y bueno compartir y colaborar muy bien yo quiero quiero saber está elitizado este mundo del kit si vosotros yo la verdad no tengo tiempo para estar participando en muchos proyectos entonces no no os puedo decir pero pero muchas veces ocurre que uno va a participar en algo y porque igual no me conoce o no o no tengo un currículum perfil X pues a lo mejor no me van a considerar mi código ¿cómo lo veis? yo 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 la experiencia que tengo es que todo lo contrario es decir una de las cosas que tiene GitHub es que incluso puedes comentar poner comentarios de texto a nivel de líneas de código lo cual al final se aprende mucho también y la gente es muy colaborativa y luego también dependerá un poco del proyecto pero relativamente si tu código es bueno y demás no tiene por qué o sea lo puedes subir perfectamente y si no es bueno incluso te comentan te hacen comentarios en el código y aprendes con lo cual al final siempre sales ganando perfecto Alejandro si exacto lo que menciona Israel aparte bueno yo recuerdo una vez estaba yo preparé un pull request ¿verdad? para NPM ¿qué es un pull request Alejandro? bueno un pull request es por ejemplo está el proyecto está jQuery está Bootstrap está todo eso entonces resulta que hay algo que no está bien o hay algún error yo lo detecto y lo quiero arreglar entonces yo lo que hago es clonar el repositorio lo clono localmente hago mis cambios y mando esos cambios hacia el repositorio original en este caso el que sea Bootstrap o jQuery entonces a los que están a los dueños por decirlo así de ese repositorio les llega el mensaje ¿verdad? diciéndoles que yo hice los cambios y que si ellos quieren unir al proyecto que ellos tienen como combinarlo con los cambios que yo hice entonces este proceso se llama un pull request o sea que básicamente yo le pido a él pues que una los cambios que yo hice entonces volviendo a lo que te mencionaba yo estaba haciendo una contribución bueno hice varias contribuciones a lo que es el sitio de NPM ¿verdad? y la primera vez que yo estaba con cierto temor porque era el director de Node que no sé qué era el jefe ¿verdad? ¿qué va a decir de mis cambios? ¿cómo me escribo código y todo esto? pues igual lo mandé ahí con el miedo y todo tocó hacerle como cinco cambios más antes de que fuera aceptado que no que no debe ser espacios en blanco que esto no debe ir ahí que esto no debe ir aquí pero en el proceso si bien es cierto cometí mis errores al momento de hacerle el pull request a lo mejor de cómo yo trabajaba en ese momento pero la otra persona en este caso Isaac fue muy amable me dijo no ok perfecto tienes que cambiar esto y esto para poder hacer aceptado pasaron unos días y al final se fue aceptado entonces el detalle a veces de la colaboración en este caso no hay que tener como miedo y vuelvo a repito ¿verdad? porque al final lo que se está haciendo es hacer que que todo esto crezca y a lo mejor qué mayor orgullo de sentir ¿verdad? que a lo mejor en jQuery el método tal fue hecho por mi persona o en o el botón de bootstrap el nuevo y todo eso la versión 3 gran parte del sitio yo ayudé a construirlo entonces son grandes satisfacciones bueno satisfacciones pequeñas a veces y otras veces simplemente para quedar bien uno como desarrollador y más que todo ayudar a lo que es a crecer la comunidad ¿no? muy bien pues eso eso es perfecto y además eso destaca destaca sin lugar a dudas yo estoy ahí en el grupo de desarrollo de tal herramienta tal otra y eso no cabe duda que el currículo me importa si tú te dedicas a desarrollar Java y estás haciendo desarrollos para Android MDA me sale este nombre porque un amigo mío de Madrid trabaja dentro de ese equipo de desarrollo y fíjate eso da una carta de presentación que no cabe duda es importante oye entonces más o menos la idea la idea era esa ¿no? es un poco hablar sobre lo que es Git hemos hablado de Git algunas cosillas también hemos hablado bastante de GitHub de proyectos paralelos y la idea también es esa continuar a partir de aquí el próximo día que va a ser en principio lo habíamos pensado el martes ¿no Israel? sí el martes martes a la misma hora a la misma hora a las 10 de la noche 10 de la noche de todas formas estar atentos voy a compartir de nuevo de la hora de España de la península ahora lo encontraré en la página donde podéis estar en contacto con nosotros y donde sobre todo nosotros en contacto con vosotros para mandaros la invitación al próximo evento de Git a ver desarrolloweb.com barra formación guión asistida punto php a ver lo tenemos aquí ¿miguel? ¿sí? solo para hacer mención a lo que hablaba Israel de los hooks o de los eventos que hacen ejecutar eventos en otro servidor ahorita comparto lo que es la consola en la consola lo que tengo yo es el que irc ¿verdad? que es un chat así como gmail ¿verdad? gtalk y aquí podemos ver que ahorita alguien hizo un commit hacia el proyecto de EmberJS y podemos ver aquí la información ¿verdad? los dos commits que se han hecho y toda esta información esto totalmente independiente de GitHub ¿verdad? aquí podemos ver quién lo hizo y todo ese relato y además qué formas bueno cómo qué cambios hicieron y todo eso y es bastante útil ¿verdad? eso hooks en el caso de GitHub es una de las propiedades que son más interesantes muy bien no estás en Matrix ¿no? no no irc irc sí muy bien no es una broma pues os paso os paso aquí la dirección donde si os apetece vamos a estar invitándoos para la próxima el próximo día en el cual veremos algo un poco más práctico sobre el mundo de Git y hablaremos un poco con más detalle sobre estos sobre estos conceptos que todos tenemos que conocer para poder sacar la herramienta ¿tú crees Israel así para finalizar que es más porque muchas veces nos nos liamos con tantos conceptos nuevos como pueden ser pues eso los commits los pull los y todo esto y a veces ¿qué piensas que es más desconocimiento de las bases o que realmente Git en sí la herramienta es difícil de manejar? no es que sea ni más ni menos difícil que cualquier otra es simplemente que son conceptos nuevos entonces lo nuevo siempre cuesta un poco al principio porque estamos acostumbrados a otra forma de trabajar pero Git una vez que se le coge tranquilo no tiene mayor inconveniente además no cojamos miedo a Git por la línea de comandos porque muchas veces decimos esto es que tiene mucho comando realmente hay un montón de herramientas gráficas que me permiten trabajar con repositorios Git de una forma totalmente visual con lo cual es un mero tema de conceptualmente contar bien lo que hay por debajo para tenerlo claro y luego no tiene mayor complicación que cualquier otra herramienta exacto aprovecho para enlazar esto y lo que comenta Israel que claro Git es eso es para manejar versiones es decir para manejar un trato local existen aplicaciones de hecho la semana que viene seguimos con el Team Foundation Server que es una aplicación para control de versiones de Microsoft también vamos a tener que se puede trabajar con Git o sea que lo importante es que eso tenemos también una aplicación de GitHub que también te permite trabajar de manera gráfica tenemos a los que nos gusta traer la consola pues trabajamos directamente desde la consola pero lo importante es saber saber utilizar estas herramientas son herramientas que cualquier programador tiene tiene su mano y debería y debería conocer ¿vale? yo creo que las personas que quieran aprender que quieran aprender a fondo no solo ver un DeFiO sino que tienen que profundizar por eso yo les invito al curso creo que el taller va a ser muy interesante se va a aprender a instalar estas aplicaciones a hacer repositorios a comentar repositorios y nada yo invito a todas las personas que nos están viendo para que si tienen la oportunidad de hacerlo que se entusiasmen que de seguro va a ser algo que les va a ayudar a ser más profesionales y optimizar su poder muy bien comparto también antes de acabar de nuevo por si acaso os conectáis al final de este handout la conferencia que hemos hablado al principio de este programa sobre SpainJS que tenemos aquí a Israel Alcázar que es uno de los organizadores de acuerdo él es quien la semana que viene nos ofrecerá este taller un poco más práctico sobre GitHub perdona sobre Git de manera abierta a través de la plataforma de formación de desarrolloweb.com y que también es el profesor del curso en SQLIT el curso de Git que vamos a hacer pues eso a partir de la semana que viene empezamos el día 11 con una clase de presentación pero realmente el curso en sí con las clases ya más más prácticas o sea perdona las cosas ya metiéndonos en tema empezamos el lunes ¿no? ¿es así? eso es entonces pues bueno una vez más os sugiero que le echéis un vistazo porque la verdad es que merecen mucho la pena y nada esperamos que el próximo día también os podáis acompañar en este en estas transmisiones y seguir aprendiendo un poquito de Git aunque claro si queréis aprenderlo bien todas las posibilidades que nos ofrece pues aquí tenéis un programa de formación completa completo vale perfecto perfecto pues chicos yo a los que nos están viendo invitarlos la semana que viene que nos sigan viendo a través de DeFiO de desarrolloweb.com vamos a tener eso vamos a tener una serie de 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 programas donde vamos a hablar de repositorios y de aplicaciones para repositorios que esa va a ser la meta durante estos DeFiO vale este darle las gracias a Israel o sea que para nosotros es súper valioso que estés aquí y que te hayas decidido a formar parte de esta iniciativa vale así que bueno a vosotros gracias gracias a vosotros por la invitación estoy encantado de estar aquí con vosotros correcto mira muchísimas gracias hombres estamos somos nosotros para nosotros un placer tenerte aquí y ojalá sea el primero de muchos días ya tirando un poco de tu confianza seguro que sí seguro que sí yo estaré encantado porque os sigo los Hangouts y los cursos bastante bastante de seguido o sea que para mí será un placer muy bien muchas gracias gracias también Alejandro vale un placer como siempre estar contigo y y tiempo solo para dejar un detallito que están preguntando por el Twitter hay efectivamente están preguntando si por ejemplo tú puedes trabajar GIF con otros programas por ejemplo Sublim Test que pues sí hay plugins que te permiten trabajar de hecho ahí vamos a hablar de IDES Clipse funciona perfectamente con GIF Visual Studio funciona perfectamente con GIF Sublim Test funciona perfectamente con GIF y tiene automáticamente para que hagan los commits entonces eso ya si quieren aprender de eso al día si efectivamente porque muchas veces aunque exista esa herramienta visual que yo he instalado algunas personalmente al final me he quedado con la línea de código por las poquitas cosas que hago en GIF pero vamos lo que pasa es que si no tienes un poco la base de lo que son los conceptos te falla te falla cualquier herramienta por mucho por muy visual que sea no es simplemente dar el botoncito siguiente 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 hay que saber un poquito lo que estás haciendo ¿no? ¿sí? si, si totalmente de acuerdo por mucha herramienta visual que tengas tienes que tener claro los conceptos para saber lo que estás haciendo porque si no puedes liar una muy buena muy bien pues nada chicos un placer enorme estar con vosotros nos vamos a hacer una rama de esta conversación vale chicos muchísimas gracias hasta la próxima hasta la vista gracias ah y acuérdense darle me gusta si, si